Tenemos varios amistosos internacionales para hablar, aunque se podría decir que teníamos varios amistosos internacionales para hablar. Porque resulta que el Venezuela-Paraguay se ha cancelado porque el promotor parece que no vendió las entradas suficientes para el partido, y el Chile-Bolivia, del cual también tenía muchas ganas de hablar, ya la gente está diciendo que se podría cancelar también por lo que está sucediendo actualmente en Chile, y que tal vez no sería lo más seguro del mundo hacer ahora mismo un partido contra Bolivia en el medio de la ciudad. Y nos estaría quedando entonces solamente el Brasil-Argentina, el Brasil donde no va a estar Neymar, pero Argentina donde sí va a estar Messi presente. Y vamos a comenzar hablando de este partido primero, porque ya es la última fecha FIFA antes de que acabe el año, y sobre todo antes de que empiecen las eliminatorias del próximo año rumbo al Mundial de Fútbol. Y en el caso de Brasil, la verdad es que se están haciendo varios cambios en la defensa. Primero porque Brasil va a probar nuevos laterales izquierdos, luego de la gran subida de edad de Felipe Luis y de la gran bajada de nivel de Marcelo, han llamado a Renan Lodi, el chico que está en el Atlético de Madrid. Yo lo habían llamado para fechas FIFA anteriores, yo creo que con el tiempo podría hacerse titular de la selección brasileña, incluso por encima de Alexandro, pero va a depender exclusivamente de su rendimiento en el Atlético de Madrid. En su equipo no tiene competencia, porque es el único lateral izquierdo que tiene Simeone. Y en Brasil, como vieron que está en el Atlético de Madrid, pues piensan, bueno, ¿por qué no lo convocamos a la selección mayor? Y lo van a probar otra vez contra Argentina. Y como dije, no va a estar Neymar, Juan, en Brasil. Aunque como varias veces se los he dicho antes, creo que Brasil sin Neymar juega mejor. No porque Neymar sea un mal futbolista y que él haga que sus compañeros sean peores, no, para nada. Él es un gran futbolista. Pero creo que así como pasa también con el PSG, un equipo que no está todo el tiempo dependiendo y pendiente de su gran figura, a la larga se termina siendo más compacto y más sólido. Y el trabajo grupal sale a relucir mucho más que teniendo una gran estrella que opaca a todos los demás como podría ser Neymar. Ganaron la Copa América sin Neymar, el PSG está jugando mejor sin Neymar, y eso no me parece una casualidad. Creo que Brasil va a ser una selección extremadamente todavía competitiva sin Neymar. Y si él estuviera, creo que sí tendrían algo más de desequilibrio individual, porque vamos a ser sinceros. Neymar es uno de los mejores desequilibradores del mundo. Pero en cuanto a juego colectivo, creo que se verían bastante tocados, más de lo que ya están. Por el lado de Argentina, vuelve Messi. Ahora que de nuevo le dio la ganada de ir a jugar con Argentina, ya pasó tanto, tanto, tantas fechas que Messi no iba a jugar con la selección. Y Scaloni ha vuelto a llamarlo. En Barcelona preguntaron por qué es que lo vuelven a llamar recién, y se dice que era un propio pedido de Messi no ir a jugar con la selección durante las primeras fechas FIFA después de la Copa América. Porque prefería que Scaloni trabaje por su lado con sus propios jugadores hasta que lo vuelvan a llamar a fin de año, como ya se tenía estipulado. Pero Scaloni sigue en las mismas de querer armar el proyecto a base de muchos jugadores jóvenes nuevos. Ya no solo que creo que va a romper el récord de cuántos arqueros diferentes está llamando para la selección argentina, ha vuelto a llamar a Emiliano Martínez. El cual está jugando en el Arsenal, si más no me equivoco, era suplente, luego se fue a jugar al Getafe y luego regresó al Arsenal. Y a otros arqueros como Musso, Andrada, Marchesin, Andrada que la verdad no es que esté en su mejor nivel en Boca a día de hoy, y no creo que vaya a ser el titular. Creo que el que veo más con posibilidades de ser titular en Argentina es a Marchesin, que está jugando en el Porto de Portugal. Y el resto de jugadores están de nuevo los mismos jugadores jóvenes de antes, además del regreso del Kun Agüero, que de todos los jugadores de la vieja guardia de Argentina se podría decir que era el que tenía más posibilidades de volver, porque ha mantenido un gran nivel jugando en el Manchester City, un gran nivel jugando en Inglaterra. Aunque como siempre, eso no quiere decir que cuando llegue a jugar a la selección argentina vaya a jugar bien o vaya a marcar goles, ya que es una realidad de un mundo totalmente diferente al Manchester City. Si a Messi le cuesta, ¿por qué Agüero no le podría costar? Aún así, lo principal que tiene Argentina es trabajar su juego colectivo, su nueva identidad y su nueva manera de afrontar partidos importantes. Y comenzar con un partido contra Brasil en esa última fecha FIFA, antes de darle inicio de una vez al año 2020, creo que va a ser una gran prueba para ellos, una gran prueba para ver si Messi puede, una vez más, acoplarse al sistema de Scaloni, acoplarse y hacer que Argentina no dependa de él, sino que Argentina sea un equipo incluso mejor con Messi que sin él, lo cual últimamente no ha sucedido. Porque si Argentina tiene a Messi en un gran nivel, va a tener muchas posibilidades de ser la primera en las clasificatorias para ir a Qatar, y quién sabe si hasta ser una candidata a ganar el Mundial. Claro, si es que respetan el proceso de Scaloni como va a estar aquí y hasta ahora. El siguiente partido que no es oficial que se vaya a cancelar, pero ya está por ahí la marea un poco movidita, el río está trayendo piedras desde Chile y ya se está empezando a hablar que se podría cancelar el partido amistoso contra Bolivia, lo cual a mí no me gustaría en realidad que se cancele, que nos perdamos de ver un partido más de entre selecciones sudamericanas, me gustaría que se pueda jugar, que se puedan arreglar las cosas en Chile y que pueda haber seguridad para todo el mundo que quiera ir a ver un partido tranquilamente y ya está. Ya que Chile creo que lo que más necesita ahora mismo es reencontrarse y tener comunión con su propia gente, con el propio pueblo chileno en su propio estadio y tratar de ganar algún partido donde se sientan superiores y se sientan importantes. Y sin querer hacer mucho de menos a Bolivia, esta sería la gran oportunidad de al menos tener más confianza y agarrar mucha más autoestima de la que han tenido últimamente. Ganar algún partido antes de que acabe el año les vendría bastante bien, para que al menos tengan una imagen feliz antes de que termine el 2019. Mientras que Bolivia en caso no se cancele el partido, creo que llega en las mismas en las que estaban la vez pasada, han convocado a algunos cuantos jugadores nuevos, pero Farías yo lo veo que todavía sigue en sus 13, de querer seguir con los mismos jugadores que tenían desde hace un tiempo atrás y tratar de meter por ahí, maquillar un poquito llamando a algunos jugadores nuevos bolivianos, aunque la verdad nunca les da la relevancia que deberían tener. Y como bien les dije antes, poco importa que Bolivia convoque muchos o pocos jugadores jóvenes y nuevos, si al final el sistema de juego y plan va a seguir haciendo el mismo, ser una selección que cuando sale de La Paz es extremadamente defensiva, es extremadamente temerosa y casi no tiene posibilidades de hacer daño. Ya les dije que ese plan con Bolivia no ha funcionado en los últimos 10 años y no tendría por qué funcionar ahora. Veremos si es que en el camino por ahí ve la luz, Farías y trata de cambiar un poco su estilo de juego, aunque pedirle al entrenador que cambie su estilo de juego de manera tan grande y directa, es muy poco probable. Y finalmente, lamentablemente, se canceló el partido entre Venezuela y Paraguay porque hubieron problemas con el promotor del partido, lo cual, traducido, se dice que no se vendieron las entradas suficientes o que no había demasiada seguridad en que iba a ser monetariamente bueno para los promotores que querían llevar a Paraguay a jugar contra Venezuela. Y eso creo que es malo, porque creo que ambas selecciones necesitan jugar más partidos antes de que comiencen las próximas eliminatorias, sobre todo Paraguay. Porque Paraguay es una selección que ha pasado por tantos cambios, que tiene una situación tan convulsa y tan desequilibrada y tan tambaleante, que lo que necesita es salir y medirse contra equipos que sean al menos de su mismo nivel o incluso mejores que ellos, como actualmente creo que Venezuela es mejor que Paraguay. Y que les estén cancelando partidos, la verdad creo que no les viene para nada bien, sobre todo si quieren asentar una identidad de juego que es lo que han perdido desde hace casi dos años en Paraguay. No tienen una identidad de juego definida. Mientras que por el lado de Venezuela, creo que les hubiera venido muy bien jugar un partido contra Paraguay, el cual yo creo que probablemente hubieran ganado, porque creo que son mejor selección que Paraguay a día de hoy. Están jugando mejor y tienen un proyecto mucho más consolidado. De ahí a que logran clasificar a un Mundial, yo creo que les va a terminar faltando todavía para eso, aunque creo que van a ser una buena campaña. Pero creo que esta cancelación no le hace bien a nadie, ni a Venezuela, ni a Paraguay. A ver si pueden jugar otro partido en la siguiente oportunidad, no sé si de nuevo entre ellos o contra otras selecciones, pero estamos hablando de Venezuela y Paraguay, dos selecciones. En este momento Venezuela está con ganas de dar ese paso a ser un equipo mucho más peligroso, mucho más grande, y Paraguay está a un resbalón de caerse al abismo, como yo creo que van a terminar en estas últimas eliminatorias. Luego me pueden cerrar la voz que terminan primeros de grupo, pero la verdad dudo que eso vaya a suceder, y que se les cancele este partido no le hace bien a ellos, y no le hace bien obviamente al fútbol sudamericano. Y eso va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú qué es lo que opinas de estos futuros amistosos de selecciones, qué opinas de que se haya cancelado el Venezuela-Paraguay, qué opinas de que se haya, tal vez vaya a cancelarse el partido entre Chile y Bolivia, y qué opinas que sucederá en el partido entre Brasil y Argentina. Yo seré muy feliz de leerte y sobre todo el resto de estos temas, el gol de Seattle y el 5.